En el marco del primer aniversario de la trágica dana que asoló la Vega Baja, esta mañana se ha inaugurado el Congreso Nacional de Inundaciones en Orihuela, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Orihuela, el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y su Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales. Lo que intentamos es impulsar al máximo nuestros tiempos de reacción. Lo hicimos con la dana, lo hicimos con las emergencias, hemos avanzado en nuevos proyectos para evitar que esto se vuelva a producir, elementos para detectarlo con tiempo, elementos para reaccionar a tiempo. Desde el Servicio de Emergencias Provincial, lo que todo el mundo conoce como los bomberos de la Dipu, hemos puesto en marcha nuevas y mejores medidas que nos permitan reaccionar mejor. Carlos Mazón ha recalcado que el ritmo de las administraciones suele ser muy lento, ya que aunque desde la Diputación tienen los fondos y aprobadas las ayudas de la dana, aún no pueden hacerlas efectivas por el Gobierno de España. Es una sensación casi de frustración, tener los recursos, tenerlos aprobados, tener toda la Administración, tener todo el papeleo interno y que quien te tiene que autorizar para poder repartirlo, lleve más de seis meses de retraso, desde el mes de marzo que se preveía que lo hiciera y estamos ahora mismo en el mes de septiembre. La reconducción de las principales ramblas por las que el agua destroza allá por donde va, ahí, desde el Gobierno de España, aún no sabemos nada y no podemos seguir esperando y el desbloqueo legal para que los que tenemos preparadas las ayudas las podamos librar. Sin embargo, la Diputación no por ello deja de trabajar. Este año han aprobado obras en ciclo hídrico y obras en carreteras, entre otras, a pesar de que no pueda entregar las ayudas a los ayuntamientos hasta que Sánchez las autorice. Lo único que nos falta es poder firmar el libramiento de las ayudas concretas a los ayuntamientos, pero no nos podemos saltar la ley, necesitamos que sea el Gobierno de España el que apruebe ese decreto. Tan pronto como eso esté, las ayudas llegarán automáticamente a los ayuntamientos que lo están deseando, porque por otras vías también lo estamos haciendo. Las concretas y directas necesitan esa aprobación legal. También han intervenido en el Congreso el presidente de la Generalitat por vía telemática y Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela.